Ya no duele Ya no duele Ya no duele Ya no duele Muerto, vivo, sumo y sigo Tus problemas no los quiero Los míos los tiro al suelo Mis niños felices me vieron, estoy tranquilo Solo es sexo y me piro Si me fallas yo te olvido Nada pido, nada doy Muerto, vivo, lo que soy Muerto, vivo, lo que soy Estoy activo, punitivo, todavía no me conocéis No entro a vuestro juego, estoy encima Soy el rey Ya no duele 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 Muchos tenés más de lo que merecés Os he ganado, no me odié Nada pido, nada doy Muerto vivo lo que soy Muerto vivo lo que soy Estoy activo, fugitivo Todavía no me conocéis Contra vuestro juego Estoy activo, fugitivo Todavía no me conocéis No entro a vuestro juego Soy el rey Ya no duele 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 Soy el rey Ya no duele 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 y y y y y y y ¡Suscríbete!